La historia del mar es la crónica de los héroes que los surcaron. Y hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje y tributo a uno de nuestros valientes conseguir sin marinos que supieron gobernar naves difíciles en tiempos extremos. Siempre obtuvieron el mejor de los partidos a esos cascarones de nuez y consiguieron con ellos grandes victorias que auparon a España a la categoría de imperio. Los siglos de oro pudieron ser tales gracias sin duda al arrojo, a la valentía, al ardor de marinos como don Álvaro de Bazán, el marqués de Álvaro de Bazán, el héroe de Lepanto, el héroe de las terceras. Aquel que siempre fue invicto. Todas las batallas en las que se metió, todas ellas fueron ganadas para la causa de España. Carlos I de España y V de Alemania se pasean triunfales por buena parte del continente europeo. La conquista de América prosigue a buen ritmo. Y en ese tiempo nace Álvaro en Granada. Sería durante algunos años Álvaro el mozo, pues su padre llevaba idéntico nombre. El padre ya era excelente marinero, excelente gobernante de barcos. Y tenía la difícil misión de comandar la escuadra de galeras reales que protegía el estrecho de Gibraltar. Y eran tiempos ciertamente difíciles, pues los piratas berberiscos, los corsarios franceses e ingleses, hostigaban, clavaban sus aguijones en las latitudes españolas. Era muy difícil contener aquellas hordas. La verdad es que los berberiscos y los corsarios europeos ambicionaban poseer lo que nosotros teníamos. Y las poblaciones costeras sufrían los reiterados ataques que llegaban desde el norte de África. Había que buscar soluciones. Y las galeras españolas debían multiplicarse para intentar contener el ataque, el ataque siempre feroz, siempre contumaz, de aquellos enemigos. Y como digo, no solo piratas del berisco, sino también corsarios pagados por Francia e Inglaterra. Desde bien niño, Álvaro el Mozo va al lado de su padre. Lucha junto a él. Las hazañas de Álvaro el Viejo son de renombre. Y el rey se lo premia. Cuando el pequeño Álvaro cuenta tan solo nueve años, recibe un premio, gracias a los méritos de su progenitor, y ese premio no es otro, sino el de ser alcaide de Gibraltar. Ese honor ya lo contrajo con tan solo nueve años. Y como decimos, las escuadras reales se tenían, se debían por necesidad que multiplicar. Se luchaba en el Estrecho, se luchaba en el Noroeste, se luchaba en Nápoles. Los barcos también tenían que surcar y proteger las líneas de abastecimiento con América. En ese momento se le exigía muchísimo a la Armada Española. Nos encontramos en el año de 1544. Álvaro el Mozo tiene tan solo 18 años. Y ya va a participar en su primera gran batalla naval. La escuadra de Álvaro el Viejo se dirige a las latitudes gallegas. Y allí intercepta una escuadra corsaria francesa. Pronto, las naves entran en conflicto, entran en combate. La pericia de los marinos españoles logra hundir la totalidad de la escuadra francesa. Es el primer éxito para Álvaro de Bazán. A partir de entonces, nadie osaría arrebatarle una victoria. Casi 50 años de mando sobre los mares españoles. Casi 50 años en los que España estuvo un poquito más libre, un poquito más segura. Y nuestras banderas pudieron surcar el Mediterráneo con total garantía. Álvaro de Bazán empieza ya a granjearse una cierta leyenda, una cierta fama, una aureola de invencible. Y ya se comenta, se habla mucho sobre él. En 1556, el recién ascendido al trono Felipe II, ha tomado el testigo de su padre, el emperador. Y necesita soluciones para los peligros que amenazan nuestras costas. Y encomienda a don Álvaro de Bazán, ya curtido y abezado en las lides del mar, en las lides de la guerra, pues le entrega nada más y nada menos que la escuadra de galeras reales de Nápoles. Es un momento culminante en la biografía de don Álvaro de Bazán. Y a partir de ahí, surgen nombres, nombres para la historia. La misión de don Álvaro de Bazán es la de llevar la guerra a las guaridas de los piratas de alberiscos. Él plantea una estrategia. Una estrategia que luego da vía libre a la táctica. Pero la estrategia es bloquear las flotas piratas en sus lugares, donde están amarradas. Reconquista el peñón de Vélez de la Gomera. Inmoviliza flotas en Fez, en Orán. Los piratas no dan crédito a lo que están viendo. Les están metiendo la guerra en sus propios nidos. Y el artífice es don Álvaro de Bazán. Con arrojo, con mucho tesón, era un hombre muy, 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 muy obstinado. Consigue arrebatar muchas banderas al enemigo. Sus galeras surcan el Mediterráneo. Malta, Genova, Venecia, Corfú. Lo cierto es que cada intervención de las naves de don Álvaro de Bazán, cada intervención se cuenta por victoria. Se le concede el título nobiliario de Marqués de Santa Cruz. Y la verdad es que, en poco tiempo, su nombre integra la galería de personajes ilustres de ese siglo XVI tan beneficioso para las armas españolas. A los nombres de Gonzalo Fernández de Córdoba, de Juan de Austria, de Alejandro Farnesio, se une indiscutiblemente el de don Álvaro de Bazán. Pero es sin duda su intervención en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571 lo que va a marcar su leyenda. En ese día que pasó a la historia como la mayor ocasión que vieron los siglos en palabras de don Miquel de Cervantes y Saavedra, don Álvaro de Bazán tenía la misión de dirigir la cuarta flota de galeras. Esa flota estaba situada en la retaguardia. Esa alianza cristiana, cuya cabeza visible era la de don Juan de Austria, pues iba a estar muy protegida en ese día difícil. Las 30 galeras de don Álvaro de Bazán estuvieron a la altura de las exigencias. En ese día se volvieron a multiplicar varias veces para poder atender los flancos, el frente. Todo fue más fácil gracias a la pericia, gracias a la intuición de don Álvaro de Bazán, quien envió galeras en los momentos clave, en los momentos donde había mayor necesidad. Esas 30 galeras fueron absolutamente vitales para la gran victoria de Lepanto. Miles de soldados, miles de marineros sirvieron al bueno de don Álvaro de Bazán. El propio Miguel de Cervantes, antes aludido, escribió es el padre de sus soldados. Y lo cierto es que estar bajo el mando de don Álvaro de Bazán daba muchas garantías de sobrevivir, de éxito. Los soldados confiaban ciegamente en su capitán. Las órdenes de don Álvaro de Bazán siempre eran tenidas en cuenta, no se discutían. Todos entendieron que don Álvaro sabía de lo que estaba hablando. Y eso es importantísimo para afrontar cualquier conflicto. Tener un líder claro, un líder seguro, en el que poder confiar. En 1571 se produjo la gran victoria de Lepanto. Pero aún quedaba un enorme capítulo de gloria para don Álvaro de Bazán y sus buques de guerra. Y ese lo encontramos en 1582. Estamos en las Azores, por entonces llamadas Terceiras. Hacía bien poquito que se habían unido las coronas de Portugal y España. Pero había pretendientes al trono portugués. Pretendientes sostenidos, protegidos por Francia. Y lo cierto es que en las Azores se encontraba un religioso, llamado Antonio de Crato, pendiente de obtener ese trono portugués. Y con todo lo que eso implicaba, no sólo el propio país luso, sino también sus posesiones en América, sus colonias en el Índico. Un inmenso territorio muy rico y que podía ofrecer mucho a los intereses de España. Una flota francesa, bajo el mando de Filippo Cracci, se dirigía hacia las Terceiras. Pero don Álvaro de Bazán, intuitivo como siempre, enfiló proa hacia las Azores y allí presentó una batalla sin igual que ganó sin oposición. Fue una acción brillantísima. Los buques de don Álvaro de Bazán, del Marqués de Santa Cruz, dieron un buen rendimiento ese día y la victoria fue tan aparatosa como brillante. Gracias a esa victoria de las Terceiras, gracias a la acción y al buen gobierno de don Álvaro de Bazán, Portugal permaneció unida a España muchos, muchos años más. Tanto que Lisboa se convirtió en uno de los mejores puertos para España, para la península ibérica. Y en 1585, el propio don Álvaro, seguramente fue él, pues instigó, animó al rey prudente, a Felipe II, a fortalecer, a abastecer una inmensa armada. Una armada que presentara batalla, tal y como pues le decían sus ideas, que presentara batalla al enemigo inglés, a los corsarios ingleses, bien protegidos por la reina Isabel, la reina virgen, pues quería presentar batalla en su propio territorio, en la isla de Gran Bretaña. Se estaba perfilando la empresa de Inglaterra, la que popularmente pasó a la historia como la armada invencible. La idea era que don Álvaro de Bazán dirigiera una flota, una gran flota, hacia el Canal de la Mancha, y que allí se uniera a las fuerzas de infantería de Alejandro Farnesio, el príncipe de Parma. Una vez unidas estas dos fuerzas, se plantearía un desembarco en Gran Bretaña y un gran escarmiento, no sólo para los corsarios, sino también para las fuerzas regulares de su graciosa majestad. Vamos, una invasión en toda regla. Durante meses, se preparó minuciosamente el plan. Don Álvaro de Bazán pedía y pedía más y más barcos, mejores, mejores tripulaciones. No quería fallar. Sabía que aquella acción sería decisiva para el devenir de los acontecimientos. Pero por desgracia, esto se truncó a principios de 1588. Y en ese tiempo, el marqués de Santa Cruz contrajo unas fiebres tifuideas que acabaron con su vida el 8 de febrero. Sin embargo, la empresa no se vino abajo y Felipe II encomendó al duque de Medina Sidonia que asumiera el gobierno de aquellas naves. El duque de Medina Sidonia, un hombre de 38 años, era inexperto en las cuestiones marineras y seguramente eso tuvo mucho que ver, aunque él puso todo su empeño, eso sí es verdad, y después de tanto desastre climatológico y artillero por parte de los británicos, pues pudo recuperar algunas naves, no se perdió del todo, pero ¿qué hubiese sido de la historia si don Álvaro de Bazán hubiese dirigido aquellas naves, aquellos buques, aquellos galeones de combate? Iban 20 de lo mejorcito, 20 galeones de lo mejorcito de la época. Si los hubiese dirigido hacia la perfil de Albión, ¿qué hubiese pasado? ¿Don Alejandro Farnesio hubiese logrado desembarcar sus infantes? ¿Los tercios hubiesen puesto pie en Gran Bretaña? Sin duda, la historia hubiese sido bien distinta. Música